Estudiantes de la clasificó a semis. Estudiantes de la tablada le ganó hoy a los sureños por 2 a 0 y cerró un global de 3 a 0 para clasificar a las semifinales del torneo provincial femenino. Los goles fueron anotados en el segundo tiempo por intermedio de Janina Nieva Bustamante y Eva Gambarella. El partido se jugó en el Estadio Bicentenario. El rival de Estudiantes será Defensores de Quimilpa, que ayer le ganó de local a Unión Esportiva de Recreo por 2 a 1. Luego de haber igualado 4 a 4 en el juego de ida. El partido de ida de la semifinal se jugará en la ciudad capital.